Y estas, y estas, esto aprende a distinguirlo y aprende a dialogarlo con la otra parte y entonces aprende a encontrarse, aprenden a negociar, ¿verdad? A negociar desde la perspectiva de sus derechos y de sus verdaderas necesidades entendiendo que el otro también es otra persona y que tiene otra forma de ver las cosas. Entonces cuando esto sucede, en ocasiones por lo general es posible llegar a un acuerdo. El acuerdo también es válido cuando las dos partes, cuando las dos partes están de acuerdo. Es decir, para que haya un acuerdo en un proceso de mediación se necesita que las dos partes estén de acuerdo. Lo que con frecuencia sucede. A veces no, a veces alguna parte dice, pues no me quiero poner de acuerdo y entonces de cualquier manera suele servir el diálogo y la escucha que han tenido. ¿Están todos enfocados a la integración familiar, a todo esto? A la integración familiar y comunitaria. A la integración familiar y comunitaria. Nosotros apostamos porque procesos así son efectivos para disminuir la violencia. Es decir, la violencia sucede cuando no hay diálogo entre las partes, cuando no puede haber diálogo y cuando finalmente estas no se escuchan. Y entonces lo que sucede es que hay una imposición o una agresión. Creemos que cuando la gente aprende a distinguir sus necesidades, a dialogar y a resolver de manera pacífica sus conflictos, esto es un elemento muy importante para la construcción de la paz. Es decir, en lugar de generar un conflicto que va a seguir reproduciendo violencia, generamos un proceso de paz, un acuerdo que va a generar también promoción para la paz. ¿Pero se quedan a salvo los derechos legales de las dos partes? Por supuesto, por supuesto. Cuando hay un delito grave no hay proceso de mediación. Es una situación, no puede haberlo porque es esto. Cuando no, el proceso de mediación muchas veces ofrece posibilidades de reparación del daño y de acuerdo entre las personas que son mucho más benéficos para las mismas personas que desgastarse en un proceso legal que a menudo es largo, costoso y que no siempre es de beneficio para las partes. Pensamos que en general ha habido una disminución importante de la violencia de finales de mediados de 2011 a la fecha. Esto se refleja efectivamente en una mayor tranquilidad, en que la gente esté en la calle, en que haya una reactivación económica también importante. Aunque de ninguna manera pensamos que esto signifique que la batalla esté ganada y que podamos echarnos a un miedo en los laureles. Cada uno de los indicadores requiere por parte de la mesa de seguridad atención, requiere ver qué está pasando en cada uno de ellos, donde haya áreas de oportunidad en las cuales podamos colaborar o incidir para que se siga mejorando, se hará. Y además de esto, como planteábamos hace rato, estamos iniciando una campaña amplia de prevención de la violencia que tiene que ver con diferentes procesos. También hay un tema importante en materia de respeto a los derechos humanos, a los derechos que haya. Por supuesto que hay muchas cosas en que seguir avanzando. Y es un reflejo, ¿no? O sea, finalmente es visible. Por ahí hay algunas encuestas de percepción donde dicen que la inseguridad no es la principal problemática, que el tema económico se vuelve como un tema prioritario también, lo cual es una buena señal. Pero como mencionaba Hugo, pues definitivamente el camino, estamos muy claros en que todavía falta muchísimo camino. La postura no es una postura de comodidad, sino es una postura de colaboración para decir, así como en el comité de homicidios estamos en los treinta y tantos homicidios, ¿cómo lo reducimos? Igual el robo de autos, igual los temas que requieren atención, como el de la violencia intrafamiliar, como el tema de mediación, que es una herramienta valiosísima para que no escale la violencia hasta un homicidio, sino que pueda cortarse o detenerse un poco antes. Entonces la invitación, no nada más para la mesa, sino para toda la ciudadanía, es precisamente que no quedemos conformes con donde estamos el día de hoy, ¿no? Tenemos que avanzar hacia que Ciudad Juárez sea una de las ciudades más seguras de México. Las dos o tres acciones por detenencia. Bueno, ese fue un acuerdo de la mesa de seguridad. En realidad, se acordó que cada institución va a plantear qué son las dos o tres acciones muy específicas que puede tener para la reducción de la violencia, específicamente para la reducción de los homicidios, vendrán con una propuesta posteriormente. Entonces aquí digamos que es una chamba que tiene que hacer cada una de las instituciones, de decir, a ver, ¿de qué manera nosotros podemos colaborar específicamente a la reducción de los homicidios? Guillermo Haciaín, yo soy coordinador del Eje de Juventud y participo en el Comité de Homicidios.